Hola, bienvenidos, si te incorporas ahora. Estamos preparando la clase, dos o tres minutos estamos juntos y estamos en directo. Si nos estás viendo ahora es domingo por la tarde o si nos estás viendo en cualquier momento tanto de este confinamiento como de cualquier otro instante. Vamos a hacer una clase de Hatha Yoga juntos, vamos a disfrutar de esta tarde de domingo. Hatha Yoga juntos, vamos a disfrutar de esta tarde de domingo. Ana, Alicia, Marisa, Monse, César, Nieves. Hola a todos. Sí, me he venido al centro, he cogido al coche, me he venido aquí porque, claro, utilizo el salón de casa y entre las charlas y consultas y conferencias y clases. Tengo robado el salón de casa y las niñas están con nosotros esta semana y es como, vale, durante dos horas se acabó la vida y les pido que no hagan ruido o tal. Entonces digo, bueno, me bajo yo al centro de yoga. Además me apetecía incienso, no teníamos en casa. Me apetecía un poco el entorno de la clase y por eso, pues sí, aquí estoy en Kailas Yoga Center, en nuestro centro de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, bien, es como una aventura venir, coger el coche y venir hasta aquí, estar con todos vosotros. Hola, Carmen. Hola, Mari José. Sí, Monse, en el centro, ¿lo reconoces? Los nudos de la pared son buenos para los equilibrios. Dice Ruth. Carmele. Buenas tardes, campeón. Buenas tardes a ti, Carmele. ¿Qué tal? Habéis escuchado la charla de esta mañana sobre las relaciones de pareja y de no pareja, ¿vale? Si no la habéis escuchado, la tenéis grabada por ahí. Ha sido... Hola, Beatriz, desde Aranda. Hola, Irene. Hemos hablado sobre las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones familiares, cómo poder movernos un poco en todo ese mare magnum y intentar estar bien, intentar llevarlo de la mejor manera posible. Hola, Maricé, desde Burgos. Así que, nada, ha estado bien. Vuestras preguntas también. Y, bueno, yo creo que ha sido significativo, interesante. Les recomendaba esta mañana, por si alguno no habéis estado en la charla, un libro que me gusta a mí mucho sobre el tema de relaciones de pareja y relaciones personales. Es uno que se titula Intimidad de Oso. O-S-H-O. Y, bueno, es un libro que te hace replantearte un poco todo. Lo primero, tú mismo, que es el primer replanteamiento que nos tenemos que hacer aquí todos. Porque esto no empieza con... Voy a replantear a los demás. Voy a ver si los demás hacen las cosas como yo quiero. Gastamos tanta energía en intentar que los demás se adapten a nosotros que al final nos quedamos cansados y, por otro lado, nunca llegas a conocer a la otra persona. Porque no le aceptas tal y como es. Te pasas todo ese tiempo haciendo esfuerzos para que sea alguien que se adapte a lo que tú soñabas, a lo que tú querías. Lo de la barba, bueno, que lo estáis viendo... Estáis viendo la barba crecer, iba a decir, como nos vemos cada cierto tiempo. Me decía el otro día una de las alumnas, me decía, te rascas la barba muy a menudo. Y es verdad, es verdad, pero yo nunca me he dejado tantos días de barba. Ahora son dos semanas porque pica. Y no sé, yo les pregunto a otros amigos que sí que se lo dejan y me dicen, ah, tú espera que se irá, que se irá. Hola, Geno, ¿no te gusta la barba? Vale, ok. Bueno, me lo pensaré. Pero es que me pica, entonces, como pica al crecer la barba, pues ahí estoy. Entonces, sí, sí. Al margen que luego, fíjate, cuando haces una charla o a una charla o a una clase, pues no estamos acostumbrados a vernos. Y en la medida de lo posible intento no verme luego. Bueno, pues ya me he quedado con esa sensación de si ha estado bien o no tanto y lo dejo ahí. Claro, luego me ve María hoy, por ejemplo, la charla de esta mañana y luego me dice, has dicho un montón de veces fantástico y maravilloso. Y es verdad, lo he repetido un montón de veces, pero yo no me había dado cuenta de que lo repetía. Entonces, bueno, pues pasa, pasa, ¿vale? Si tuviese una charla completamente estructurada de decir, sé exactamente lo que quiero decir en cada momento, tengo escrito mi guión, pues lo haría, pero no es así. Mal momento para dejarse barba. Estás más guapo sin ella, Alicia. Vale, me lo plantearé. Mi idea era a mitad de semana, si me sigue picando, me quito la barba, ¿vale? Pero me lo pensaré. Pues lo que te decía, que se me fue el santo al cielo. ¿Ves? Estas son las cosas que tiene el directo. Por eso muchas veces cuando escribís en el chat, yo os lo agradezco, porque entre vosotros hay comunicación, pero si yo leo lo que está poniendo en el chat, ¿ves? He leído lo que dice Alicia, me dice Alicia, no, no te queda muy bien la barba. Vale, entonces yo ya lo interpreto, o sea, me hace pensar en ello y se me lleva la mente a otro lado. Hola, Lorena, ¿qué tal? Hola, Rocío. Centelleja, hola. Belén de Castro dice, no es buena la barba en estos tiempos. ¿Por qué, Belén? ¿Es por el tema del virus o...? Explícamelo, porfa, que no había pensado yo en eso. Me dice Belén, Roberto, te he conocido ahora en el confinamiento, te sigo en las charlas y nunca había dado yoga, pero me encanta. Ah, pues vale, me alegro que hayas venido y que te hayas unido a este club de los que practicamos yoga. Ah, vale, Alicia, lo dices por el... Vale, 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 vale. Pues no lo sabía, no me... No me había parado a pensarlo. Vale, pues lo tendré en cuenta. Pero te digo que me voy a guiar más o menos estos días por el tema de... No sé, veo amigos míos y es como que pues a mí no me pica, tal. Y me dicen, ten paciencia, pues digo yo... Hoy en la Academia Irache, sí. Hoy estamos en Kailas, aquí, con mi compañero de viaje y mi maestro, que está ahí en el fondo. La de horas que me he pasado yo meditando sentado junto a ese Buda. Lo tengo desde hace ya un montón de años, me lo regalaron. Y en Aranda cuando vivía, ahí vivía solo, tenía mi propio apartamento, entonces tenía mi habitación y tenía otra habitación que era la del yoga. Una alfombra grande, dos, tres libros, incienso, unas velas y esa estatua. Y yo. Y fueron muchas horas y muchas experiencias vitales. Vale, muy bien, estamos ya como 100 aquí juntos y vamos a empezar con la práctica. Como nadie ha dicho que sea suave, pues entonces la vamos a hacer más intensa. Ah, por el ajuste de la mascarilla, eso es verdad, por lo de la mascarilla es verdad. Cuando me pongo la mascarilla es más complejo, sí, es verdad, es verdad. Vale, pues esta semana me afeitaré, no sé qué día, pero por votación popular me afeitaré. Hoy en la academia, hola Roberto desde Bilbao, hola Sonia, hola. Date aceite de argán, hidrata el pelo, lo mismo. Ah, vale, ok. Por el ajuste de la mascarilla. Danos caña, dice Alicia. Y hola desde Salamanca, Asunción. Vale, Alicia es máquina, ¿eh? Alicia se pone a hacer yoga y hay algunas posturas que borda. La vela y el arado le salen de anuncio de televisión. Bueno, vamos a ver qué hacemos, nos vamos colocando. Si en algún momento no se escucha bien o lo que sea, pues me lo ponéis por el WhatsApp. Yo intentaré de vez en cuando leerlo. Pero espero que sí, subiré un poquito mi tono de voz y estaremos por ahí. Muy bien. Bienvenidos a nuestras clases de yoga, a Kailas Yoga Center, Kailas Yoga. Este domingo por la tarde, empezábamos un domingo por la tarde, hoy somos 3.400 ya suscriptores del canal de YouTube y un montón de amigos que nos veis en directo cada día, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con nuestra práctica. Activando los hombros en primer lugar. Cambia el giro. Suelta la cabeza ahora. Cambia. Hace un giro más de cabeza. Muy bien, agarramos los codos aquí. Baja un poco hacia la derecha. Nota cómo se estira todo este costado. Puedes ir a la postura y no estar trabajándola. ¿Cómo la trabajo? Respirando. Fíjate cuando llena bien el pulmón izquierdo. ¿Notas cómo cambia? Por eso tienes que hacer respiraciones amplias y profundas. La respiración es una parte importantísima dentro de la práctica de yoga. ¿Vale? Muy bien. Activo los brazos. Vale, pero lo vas a hacer saltando. Dando saltitos. Y hacia atrás. Muy bien. Para ahí. Pero sigue saltando y salta un poco más alto. Ahí. Yo intento tocar el techo. Agárrate los codos. Sigue saltando y disfruta del salto. Suelta la energía estática que tienes acumulada en tu cuerpo. Muy bien. Vas parando ahí. Suelta los brazos. Haz dos respiraciones profundas. Ok. Y va a ser suave. Ha sido Alicia la que me ha dicho que me pidiésemos caña. ¿Vale? No. Vamos a movilizar. Sabéis que muchas veces empezamos por el saludo al sol, pero que yo a veces, en otras ocasiones, empiezo haciendo saltos. Como el pino. ¿Vale? Lo voy a hacer. Tú lo ves. Y luego lo intentas. Fíjate lo que hago es. Me impulso con el pie izquierdo y aterrizo con ese mismo pie. ¿Vale? Pero sin parar. Vamos todos juntos. Venga. Arriba. Si solo puedes saltar un poquito, un poquito. Muy bien. Para ahí. Descansa un momento. No te dé miedo. Si solo puedes saltar un poquito, un poquito. ¿Vale? Si no, te puedes quedar simplemente así y ya está. Haciendo un perro boca abajo. Cambiamos. Ahora me impulso con la pierna derecha. La izquierda arriba. Muy bien. Para ahí. Muy bien. Descansa un instante. ¿Notas el corazón? Eso es lo que estamos buscando. Quiero que tu corazón se active. Que el sistema sanguíneo fluya. Con las dos. El suelo quema. En cuanto toco el suelo vuelvo a su piel. Muy bien. Descansa. Nota el corazón. Y como hace días que no hacemos locuras, vamos a hacer alguna. ¿Vale? Andar por la pared. Tienes una pared cerca, lo voy a hacer yo. Si no tienes una pared cerca, puedes ir a buscarla. Si no, puedes hacer saltitos como los que estábamos haciendo. Pero, si te animas, yo pongo las manos en el suelo. Y mira. Arriba. Arriba. Y bajo. ¿Qué? ¿Te da miedo? Inténtalo. Es ahora o nunca. Vamos a intentarlo. ¿Vale? Es una postura invertida para que baje el flujo sanguíneo al cerebro. Vamos arriba. Tan vertical como puedas. Y respira. Y bajas despacio. Muy bien. ¿Qué tal? Esta postura hay muchísima gente en clase que no la hace. Que no me atrevo a subir. No me atrevo a subir. Bueno, no pasa nada, ¿vale? No hay problema. Descansa ahí un instante. Nota el corazón. Nota el corazón. Nota el corazón. Muy bien. ¿Tienes un bloque en casa? Has visto que en varias clases hemos utilizado un bloque. Si no lo tienes, no pasa nada. Yo puedo poner el pie en el suelo. Fíjate. Pero si lo tienes, vamos a trabajar sobre el bloque. Trabajar sobre el bloque le da un punto más de concentración. Pero si trabajas sobre el suelo, sobre el suelo. No pasa nada. No tienes por qué tener un bloque en casa. Vale. Yo pongo el bloque ahí. Y subo mi pie derecho. Si lo estás haciendo sin bloque, tienes los dos pies en el suelo y ya está. Brazos en cruz, abre el pie izquierdo. Y al exhalar, bajas. Sube bien. Vale. Hacia adelante. Mira mi cuerpo equilibrado. Inhalando, subes. Exhala, bajas. Atrás. Para ahí. Eleva la rodilla y abre la rodilla. Con o sin bloque. No te preocupes. Respira. Y con o sin bloque, cojo el pie con la mano izquierda, brazo derecho arriba. Y voy al danzante. La pierna izquierda bien atrás, brazo derecho adelante. Y la mantienes ahí. Muy bien. Vuelves. Y eleva la pierna en equilibrio y la mantienes ahí. Respira. Estira bien tu tronco. Expande tus brazos. Muy bien. Cambiamos de pierna. Si tienes bloque, hazlo sin tocar el suelo. Vale. Muy bien. Brazos en cruz. Inhala, subes. Lateralmente. Nota cómo trabaja toda esta zona. ¿Vale? ¿Notas que hay diferencia de equilibrio entre una pierna y otra? Yo lo noto. Muy bien para ahí. Nada sube. Bien. Bien. Mucha concentración en el movimiento. Y ahora atrás. Muy bien. Ven aquí. Abraza ahora la rodilla. Y abres. Ven aquí. Y adelante. Respira. Y en equilibrio, cojo el pie con la mano derecha. Brazo izquierdo arriba. Uno de los problemas del bloque es cuando tienes un 45 de pie. Y el pie es más grande que el bloque. Respira. Respira. Vuelve. 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 Bajas del bloque. Alejas por ahí, cerca. Descansa. Abrázate un instante. Y ve a un lado y a otro. Ok. Vamos al saludo al sol clásico ahora. Parte delantera de la esterilla. Pies juntos, inhala, exhala, manos al pecho, inhala, exhala, derecha atrás, inhala, plano, exhala, bajas, inhala, exhala, montaña, derecha, inhala, exhala, pinza, inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, izquierda, inhala, plano, exhala, exhala, izquierda, plano, pinza, perdón, inhala, exhala, separa los pies ahora, la anchura de las cadenas, manos en la parte alta de los glúteos, arriba y atrás. Abre bien el pecho. Muy bien, vuelve. Te puede venir bien el bloque si lo tienes cerca ahora, si no, puedes hacerlo sin bloque, ¿de acuerdo? Pero puede que el bloque te venga bien. Muy bien. Vamos a hacer tres posturas con un distinto nivel de intensidad y de dificultad, cada uno se queda en la que se sienta más cómodo. Vale. La conoces del otro día, punta del pie izquierdo hacia atrás, baja ahí. Bien. Brazos adelante. Mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba. Abre bien las caderas. Despacio. Vuelves arriba. Y descansas ahí un momento. Nota la intensidad en la pierna que has trabajado. Y cambio. Pierna derecha atrás. Manos en plegaria. Si tienes que flexionar la rodilla un poquito, lo haces. Si puedes no flexionarla, sin flexionarla. Brazos adelante. Y mano izquierda al suelo. Y mano izquierda al suelo. Derecha arriba. Y despacio vuelves. Y descansas. Relájate ahí. Tadasana. Inhala profundo. Exhala. Exhala. Relaja los glúteos. Relaja tus muñecas. Vamos a trabajar la apertura de piernas. Si os dais cuenta, cada día tenemos clase con profes distintos. Con cada uno trabajas una serie de cosas. Entonces, yo intento hacer mayor hincapié en triángulos, en trikonasanas. Son posturas de fuerza, flexibilidad, de paciencia. ¿Vale? Entonces, te pido que estés ahí. ¿Qué significa? Que si llevas un rato y dices, oh, para mí es demasiado, deshaces la postura y luego vuelves a venir. Pero es una parte que tenemos que trabajar, que intentamos complementar. Unos profesores hacer hincapié en una cosa, otros en otra. Entonces, bueno, vamos a trabajar triángulos, ¿ok? Una de las primeras fórmulas es esta. Ahora, voy bajando poco a poco, cada vez más. Me quedo en el lado izquierdo. Pon cara de buena. Respira. Cambia. Vuelve. Muy bien. Estás ahí, brazos en cruz. Esta es una postura que te permite comprobar si hay equilibrio en ti. Las caderas, el tronco, los hombros. Respira. ¿Hay equilibrio en tu mente? Esta postura estás haciendo trabajo. Yo no estoy aquí, estoy ahí. Fíjate este gesto. Estoy estirando bien los pectorales. Abro el pie derecho. Cierro el izquierdo. Brazos arriba. Flexiono la rodilla. Guerrero uno. Arriba y atrás. La cabeza. La cabeza. Respira. 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 Un poquito más abajo. Arriba, tenías ganas de terminar, brazos en cruz, abro el pie izquierdo, cierro el derecho, brazos arriba, estoy ahí colocado en el centro y bajo a la postura. Un poquito más. Arriba, baja los brazos, ¿qué tal? Déjate respirar ahora, tres respiraciones profundas de recuperación. Abro el pie derecho, vamos a hacer los estiramientos profundos de toda la parte interior del muslo, de las caderas, brazos en cruz, vamos a hacer tres versiones distintas. El triángulo clásico, en el sánscrito es trikonasana, es el básico, me estiro, fíjate desde donde estoy, basculo, la mano queda a la altura de la rodilla aproximadamente, el brazo izquierdo arriba, los brazos dibujando una línea completamente recta, la ingle derecha viene hacia adelante y mi mano derecha no tiene peso. Respira, respira, respira bien todo el tronco, expande la caja torácica. Estás creciendo en la sana. Vale, volvemos, disculpa un instante. Estoy con el pie derecho abierto, pie izquierdo cerrado, ahora me estiro y bajo mano derecha al tobillo derecho, brazo izquierdo arriba. Respira y respira. En esta postura la clave es que mi tronco no está aquí, sino aquí. Es como si alguien viniese y abriese mi caja torácica. Vale, respira. Mi mano derecha puede estar en el tobillo o en el suelo o puede estar en la tibia, pero la clave es que ya no estoy en la rodilla como antes, me he estirado mucho más. ¿Están tus hombros separados de las orejas o están muy juntos? Intenta separarlos. Muy bien. Y la tercera versión, fíjate, vuelvo arriba, voy a hacerla desde el principio, la voy a hacer invertida. Ahora voy a apoyar la mano izquierda, bajo andando por el muslo. Las manos al tobillo aproximadamente, me estiro sobre la pierna, poco a poco, pero disfruto. Mano izquierda en el suelo o en el tobillo, brazo derecho arriba. ¿Notas el estiramiento? Mantén la postura. Despacio, bajas. Apoyas las manos en el pie, vas subiendo lentamente. ¿Notas cómo se ha estirado toda esta escena posterior del muslo? Muy bien. Respira ahí. ¿Notas diferencia entre una pierna y otra al trabajarla? Muy bien. Abre el pie izquierdo ahora, cierra el derecho, brazos en cruz. Primer movimiento, mano a la rodilla, triconasana. Cada uno es importante, no por el hecho de que te cueste más hacerlo, significa que los otros no tengan importancia. Respira. Esta mano puedes ponerla simplemente por delante, para no tener la tentación de apoyarte. La cadera bien hacia atrás. Arriba subes, brazos en cruz. Estiro. Fíjate dónde estoy ahí, cómo he estirado muchísimo. Y luego ya prácticamente es colocar la mano y colocar la otra. Ahora estoy con la mano izquierda, en el tobillo o en el suelo. Y estira bien. Arriba. Escares al bistrante. Y ahora me voy hacia la pierna izquierda. Bajo por ella, sin prisa. Para muchos, si no podéis hacer el giro, si no puedes llegar con la mano derecha al suelo o al tobillo, te quedas aquí. O aquí. Y giras, ¿vale? Si puedes bajar, bajas. Y estás ahí unos instantes. Primero estiras bien la pierna. Y arriba el brazo izquierdo. Nota cómo gira la parte baja de tu columna. Despacio, vuelves, flexionas un poquito la rodilla para quitar tensión y subes, ¿vale? Hay posturas, por ejemplo, al deshacer de aquí, que cuando alguien tiene mucha práctica, deshace ahí estirándose. Pero si tú no tienes mucha práctica y quieres deshacer así, estás forzando las lumbares. Entonces es más fácil hacer esto. Fíjate. Doblo un poco la rodilla, cojo la energía del muslo y subo. Cada uno tiene que escuchar su propio momento de práctica. Si tu práctica es más avanzada, lo haces trabajando mucho toda la zona del tronco. Si no, la pierna, ¿vale? Descansa ahí. A dos respiraciones profundas. ¿Se te ha olvidado sonreír? ¿Eso era antes del confinamiento? No, dibújame una sonrisa. Tú sonríes y yo lo noto en el corazón. Necesito tus sonrisas. Muy bien. Lo pongo lateralmente aquí. Fijaros. Quiero que veáis este concepto de la espalda bien paralela al suelo. O sea, yo no estoy ahí. Estoy con mi espalda bien paralela al suelo. Se podría decir que se puede servir la cena sobre mi espalda. Gracias, Héctor, por los comentarios. Bien. Mano derecha en el suelo. Brazo izquierdo arriba. Fíjate la línea de mis brazos. Es una misma línea. No estamos ahí, no estamos ahí. Ahí, rectitud. Y no estoy aquí. Estoy aquí. Que gire bien el tronco. Mirada arriba. Respira. Con cada exhalación giras un poquito más. Estás recuperando vida en tu columna y en todo tu cuerpo. Una última respiración. Inhala. Exhalando, baja, acariciando el aire. Una sensación como que acaricias el aire. Y cambias. Brazo derecho arriba ahora. Intenta que tus caderas vayan bien hacia atrás. Mirada arriba. Un poquito más. Un poquito más. Espacio bajas. Espacio bajas. Notas el estiramiento en toda esta zona interna. Y vamos con cada mano a su pie. Me cambio de plano para que lo puedas ver mejor. Me voy con cada mano a su pie. Y dejo caer el tronco. Relaja los hombros. Bien. Vuelve. Recoge un poquito, flexiona las rodillas arriba, descansa ahí un instante, Tadasana, suelta las piernas un momento, descansa ahí. No sé cómo estará en otros sitios desde donde nos veis, desde España y desde el extranjero, pero aquí tenemos en San Sebastián de los Reyes, truenos de fondo, hay una amenaza de tormenta, está preciosa la tarde primaveral. ¿Está tu rostro relajado o lo estás agarrotando, relajado? Muy bien, te sientas conmigo, cruza las piernas ahí, estoy con el tronco hervido, ¿vale? Bien, brazo izquierdo arriba, media luna, fíjate hasta donde bajamos, yo bajo solo hasta aquí, podría bajar mucho más, pero si bajo mucho más estoy tirando de esta zona y no es esta zona la que quiero abrir, si bajo mucho más esta zona no se abre, estoy aquí. Y el punto de apertura es este, es como un acordeón, mi caja torácica como un acordeón, respira. Cambia. La clave de la postura es estirar bien las lumbares. Estira las piernas, da un ligero masaje, trae tu pierna izquierda atrás, estás equilibrado, estás centrado ahí, y me voy con la mano izquierda al pie derecho. Te estiras poco a poco, disfruta, sonríe, conectade con tu corazón. Un poquito más. Despacio, vuelve. Y vuelvo a hacer la media luna, pero desde esta postura. Ahora con mi mano izquierda, agarro la tibia izquierda, brazo derecho arriba, bajo hacia ese lado. Yo lo noto en la rodilla, este movimiento. O sea, este estiramiento conecta todo este costado y me llega hasta la rodilla. Pero cada uno lo puede sentir en un sitio distinto. Notas cómo se estira el cuádriceps, cómo se trabaja la rodilla. Vuelves al centro y ahora, lo sabes, me voy hacia atrás. Cada uno según pueda. Me voy a quedar hoy sobre codos. Estoy trabajando bien toda esta zona del cuádriceps. Date tiempo en la postura. Estás estirando las cadenas musculares. Está trabajando tu cuádriceps. La rodilla. ¿Notas la rodilla, el estiramiento? El tobillo, el empeine. Y ya está. Dos respiraciones más. Vuelves. Estás lo más centrada posible y me vuelvo a estirar sobre la pierna derecha. ¿Puedes ir un poquito más allá que antes? Sostén la postura. Muy bien, vuelve. Y cambias. Estira ahora la pierna izquierda, recoge la derecha. Estás centrado ahí. Sostén ahí unos instantes la postura. Y te estiras sobre la pierna izquierda. Se dice más. Sostén. Estiramiento. O sea. Un poquito más. Espacio, vuelves. Arriba el brazo izquierdo, media luna hacia la derecha. Estira bien tu tronco, no te hundas, ¿vale? Crece en el tronco. Espacio, vuelve. Y me voy atrás. Manos, codos o tumbarte, cada uno donde se sienta cómodo. Relaja el cuadríceps. Respíralo. Dos respiraciones más. Despacio, vuelve. Y me estiro de nuevo sobre la pierna izquierda. Bueno. Un poquito más. Bien, vuelves. Saca la pierna derecha que estaba atrás. Estira ambas piernas, haz un masaje lumbar, ahí. Y me pongo de costado para que lo veas. Cojo la punta del pie derecho arriba y me estiro sobre esa pierna. Agarro el pie por el exterior con la mano izquierda. Tronco bien arriba, brazo derecho atrás. Esta pierna la llevo como un poco cruzada hacia la izquierda. Muy bien, vuelvo al centro, vuelvo a estirar. Pongo el pie encima del muslo izquierdo y con la mano derecha me ayudo para que la rodilla derecha intente llegar hasta el suelo, ¿vale? Estamos trabajando flexibilidad externa del tobillo y de la rodilla. Cada uno hasta donde llegue, pecho bien abierto, respira. Y ahora desde ahí me estiro hacia delante. ¿Se escucha la tormenta de fondo de vez en cuando? Me alegro, yo también la estoy escuchando, me encanta esta energía. Un poquito más. Muy bien, vuelves y cambias. Cojo la punta del pie izquierdo y estiro ahí. Ahora es indudable ya la tormenta. Creo que está muy cerca. Agarro el exterior del pie con la mano derecha. No me hundo, sino que estoy ahí. Y fíjate, mirad a la izquierda. Un poquito más. Despacio, vuelves. Apoyo el pie sobre el muslo. Me ayudo con la mano en la rodilla. Y empuja hacia el suelo. Que te quedas aquí y no pasa nada, ¿vale? Cada uno según su flexibilidad. Si tienes mucha práctica, el pie en lugar de encima del muslo, es como que te lo llevas más casi a la parte alta del muslo, a la ingle. Y el estiramiento es más profundo. Hola, Estela, bienvenida a clase. Bien, vuelve. Y ahora me estiro sobre la pierna izquierda. Estira bien las lumbares, ¿vale? Renuncia a tus prisas. Estás aquí, estás contigo. Este momento es para ti. Cada vez que tu mente te lleve fuera, vuelve aquí. Respira. Acompáñame. Pero sobre todo, acompáñate tú misma. Muy bien, vuelves. Sueltas ahí. Arriba. La mesa cabilla. Lo hacíamos el otro día. Tu tronco. Completamente paralelo al suelo. Y pon el tobillo derecho en la rodilla izquierda. Si tu práctica te lo permite. Respira. Cambia. Se han caído las caderas. Bien arriba. Muy bien. Arriba las caderas. Te sientas. Estiras las piernas. Agarras los muslos. Brazos estirados. Respira. Respira. Agarra, abraza las rodillas en el pecho, descansa la cabeza, pongo los brazos en cruz, y fíjate, mis rodillas bajan a la izquierda, a la altura de las caderas y mi mirada se va a la derecha, torsión de la columna, y cambias. Agarra, vuelve al medio, abraza las rodillas y lleva la frente a las rodillas, te haces un ovillo. Agarra, vuelve al medio, acuesto la espalda y la cabeza, y llevo mis piernas, fíjate, un ángulo de 90 grados, ¿vale? Palmas de las manos hacia el suelo, tus manos te dan energía, hay intensidad en tus manos, y respira. Agarra, vuelve al medio, abraza las rodillas. Agarra, inhala, inhala, exhalando, bajas, hasta que asís toca del suelo, e inhalando, subes. Sube y baja al ritmo de la respiración. Arriba, flexionas y abrazas las rodillas. Lleva bien las rodillas hacia ti, estamos trabajando la parte interna de los abductores, de las caderas. Planta contra planta de los pies, agarro los cantos. Y vamos a ver de qué sonríe, arriba las pantorrillas. Fíjate que mis rodillas están bien flexionadas, no estiro las piernas, no. Estoy tirando hacia abajo de mis rodillas, como si quisiese tocar el suelo con las rodillas. Ahí es donde hago el trabajo, ¿vale? Notas el estiramiento, disfrútalo, respíralo. Muy bien. Apoya las plantas de los pies en el suelo. Inhala, sube. Exhala, baja. Sube y baja al ritmo de la respiración. 10 veces, 10 respiraciones. 10 veces. Bien, inhala, sube y te quedas ahí. Vamos a fijar la postura. Manos en la parte de onda de los glúteos, ¿vale? Pecho bien abierto. Las manos no me sujetan, me impulsan. Y respira. Dos respiraciones más. Despacio, bajas. Y abrazas las rodillas en el pecho. Respira. Como no podéis ver por la ventana del centro, ya os digo yo que ha empezado a llover. Bueno, algunos sí podéis ver. Casi lo mismo que estoy viendo yo. Desde vuestras casas. Muy bien. Apoya las plantas de los pies en el suelo. Y acompáñame. Nos vamos a ir a la vela y al arado. Cada uno a su manera. Coge impulso. Arriba. Salva en gasana. 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 Abre como un compás las piernas. Arriba. Pierna izquierda por detrás de la cabeza. Buscas el suelo. Arriba. Derecha. Arriba. Arrado. Cada uno según su momento. Arriba. 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 15 segundos más. Y despacio deshaces y abrazas las rodillas en el pecho, deja caer la cabeza suavemente a la izquierda, derecha, vuelve al medio, estira las piernas y te preparas para el pez, para Matsyasana, mete las manos debajo de tus glútex, arriba el tronco, fíjate mis codos bien apoyados en el suelo y desde aquí con el pecho bien abierto busco el suelo con la coronilla, pecho abierto y toda la fuerza en los codos, abre bien tu tórax. Dos respiraciones más y descansa un instante en Savasana, nota cómo flota la energía en cuerpo, descansa y disfruta, relaja tus muñecas, tus ingles, tu rostro. Te vas a girar hacia un costado para sentarte, muy bien. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la tarde? Es una tarde tranquila, una práctica sosegada, para unos era muy suave, para otros igual es fuerte. Bueno, con lluvia un poquito de fondo, ¿vale? Vamos a por nuestras últimas salsanas y luego iremos a la relajación profunda y a contarte un par de cosas que me apetece contarte. Pierna derecha estirada, cruzo la pierna izquierda al otro lado de la derecha, mano izquierda apoyada en el suelo detrás de mí, brazo derecho arriba. Fíjate que es importante desde aquí, o sea, yo no estoy ahí, no, estoy aquí. Mis lumbares están tan estiradas como sea capaz, inhalo y exhalando envuelvo mi rodilla con el codo y giro, pero no me caigo en el giro, estoy bien erguido y roto sobre mi eje. Respira. ¿Cuál es el trabajo en la postura? Intentar elevar la columna, con cada inhalación y con cada exhalación girar un poquito más. Giro un poquito más. Despacio, vuelves, me giro hacia el otro lado, contrapostura y busco con la frente el suelo y cambio. Torsión ahora hacia la derecha. Tronco bien erguido, respira profundo. Tronco bien erguido, respira profundo. Torsión. Disfruta de la experiencia. Tronco bien erguido, respira profundo. Tronco bien erguido, bien erguido. Gira un poquito más. Despacio, vuelves, contrapostura, baja hacia el otro lado. Muy bien. Y ponemos planta contra planta de los pies, peinas tus glúteos y bajas hacia delante. Dice Pilar que en Tarazona no está lloviendo, vale. Aquí en Sanse sí. ¿Te das cuenta cómo posturas como esta de flexión son posturas de interiorización, posturas en las que estás en contacto contigo misma? Date cuenta. Despacio, vuelve. Me acerco hacia ti, vale. Prepárate para la relajación final. Voy a bajar un poquito la luz. Un instante. Así que coge tu mantita o busca tu sitio. Un sitio donde puedas estar a salvo, segura, desde lo físico, vale. Trabajaremos también para que eso pueda ocurrir en lo emocional y lo mental. Hola Mariana, ¿hay tormenta ahí? ¿En el exterior o también por dentro? Gracias Feli. Muy bien. Busca tu postura de relajación. La postura más habitual es el cuerpo tendido sobre la tierra, sobre el suelo. Pero si tú te encuentras cómoda en alguna otra, pues lo puedes hacer también. Muy bien, ¿vale? Muy bien. En la práctica, envíale un abrazo a cada una de las células de tu cuerpo. Dale las gracias a cada una de las células de tu cuerpo. Dale las gracias por estar ahí. Por acompañarte. Cada célula podría tener sus propias iniciativas o ir por su cuenta. Y sin embargo, están moviéndose todas al unísono. Maravíllate ante la deslumbrante realidad que eres. Todas tus células. Trabajando en una misma dirección. En un mismo proyecto común que eres tú. Y desde ese agradecimiento profundo a cada célula. Vamos a acercarnos a distintas partes del cuerpo. Y quiero que me acompañes en un proceso de soltar. Yo relajo mis pies. Relajo las plantas de los pies. Empeines. Talones. Tobillos. Pies y piernas. Relajo. Descansa en los glúteos. Las caderas. El pubis. El sacro. Nota como todas tus caderas descansan ahora profundamente. Descansa la espalda. Nota como toda tu espalda se afloja. Empieza desde las lumbares y ve subiendo por toda la espalda. Deja que las cervicales también se ablanden. Más y más blandas tus cervicales. Más y más blandas tus cervicales. Para muchos procesos de la vida necesitamos la fuerza de tus músculos abdominales. Pero ahora no. Y dejas que se vuelvan más y más blandos. Músculos abdominales. Relaja. 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 Descansa la caja torácica. Nota cómo descansa ahora la piel que envuelve tu pecho y el interior del pecho. Hay una sensación como que la piel se distiende y que el interior de tu pecho se sincroniza con el río de la vida. Estás en total equilibrio con la existencia. Nota cómo el interior de tu pecho vibra al unísono con el universo. Descansa en las manos y muñecas. Antebrazos, codos y brazos. Brazos relajantos. Brazos relajantos. Brazos relajantos. Descansa en los hombros. Las clavículas. La parte alta de tu pecho. Cuello relajantos. Descansa en el cuero cabelludo y el cráneo. Descansa en el cuero cabelludo y el cráneo. Rinde tu rostro ahora. Nota cómo todos los músculos de tu rostro se aflojan. Músculos relajantos. Son tantas horas, tantos años, tantas vidas pensando. Que quiero que ahora tu cerebro baje su ritmo. No es necesaria esa actividad interminable. Son ya demasiadas horas y ahora tu cerebro entra a un estado de profunda calma. Lo observas y ves cómo se va aquietando sin ninguna prisa. Por un instante escuchas el silencio en tu propio cerebro. Gracias. 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 Te vas a sentar. Si te apetece. Y si no te quedas ahí tumbada, yo hablo por hablar. No soy yo tu guía, eres tú, tu propio guía. mientras estábamos en esta relajación mientras estábamos compartiendo este rato de palabras y de silencios se me hace extraña la sensación estoy aquí yo solo en el centro de yoga noto esta energía que hay aquí la cantidad de horas que aquí se ha meditado se ha practicado yoga y lo veo ahora tan silencioso y es casi mágico estar aquí con esta energía estoy solo y es como que se siente se percibe esa energía que hay aquí yo pensaba que esa energía no la íbamos a poder percibir en las clases online que es como mucha distancia y es cierto que es distinto pero creo que tienen también su enorme profundidad las clases online a muchos de vosotros veo Pilar por ejemplo que saluda y dice que bien estoy pues no nos conocemos todavía en persona ni nos conocíamos antes de estas clases pero bueno nos escribe Tarazona y aunque yo soy de allí pero bueno pues nos ha permitido conocernos ahora pero sí que he hecho de menos el poder sentiros aquí cerca el poder ver 8 o 10 personas en esta sala grande haciendo yoga todos en silencio con una sensación de coordinación pero cuando llegue llegará sé que un día volverá y noto que como que esta sala se está como recargando de energía que está haciendo haciendo un proceso también de vuelta a sí misma porque ha habido mucho ajetreo mucha gente que entra mucha gente que sale y ahora de repente imagino que esta sala de yoga estará diciendo vaya ahora tengo tiempo para mí misma también para recuperarme y sé que un día volveremos a estar juntos haciendo yoga en persona pero mientras tanto estoy encantado de de conoceros a todos vosotros pero cuando dicen pues igual hasta navidades los centros de ocio o los o los bares o los restaurantes cuando hablan de estas fechas que ya no es si es mayo si es junio si es julio digo wow no sé cómo cómo será pero pero bueno sé que la energía de esta sala y la de cualquier otro centro de yoga te está esperando o la de tu habitación o la del parque porque tengo ganas cuando haga buen tiempo de hacer alguna clase también al aire libre entonces sé que te está esperando desde luego que aquí yo durante la relajación de hoy lo estaba notando y casi me sobrecogía la sensación de decir wow cuántas cosas han pasado aquí cuánta gente ha venido en busca de respuestas personales de intentar sentirse mejor cuánta gente ha venido por un trabajo físico pero la mayoría por un trabajo mucho más profundo vale entonces es mágico estar aquí con esta luz cada clase de yoga no son iguales las clases de yoga de tarde que las de noche o que las de mañana y dependen también de la luz hoy teníamos esta luz aquí de así como de tormenta ahora se ha quedado una calma una ligera lluvia de fondo y wow es una sensación más de interiorización por eso la comparto con todos vosotros y esta luz casi me hace estar como como más próximo a ti como si estuviésemos ahí mucho más mucho más cerca Carmen ojalá continúen las clases online cuando todo esto acabe y los que vivimos más lejos es difícil conocerse y asistir a una de vuestras clases gracias Carmen pues no sé cómo lo haremos pero de alguna forma lo haremos cuando podamos volver a las clases normales pero sé que hay muchos que el destino ha hecho que nos conozcamos y que de un modo u otro seguiremos en contacto pero lo que tengo muy claro es que cuando hagamos cuando volvamos un poco a la normalidad organizaremos un retiro para conocernos todos un retiro al que al que podamos ir pasar un fin de semana en un sitio chulo de naturaleza en el que podamos vernos las caras ojalá que para ese entonces ya podamos abrazarnos incluso y le tengo muchas ganas a ese retiro que podamos que podamos hacer esa distancia que aparentemente tenemos pues hace que me apetezca muchísimo Alicia me ha encantado la clase muchas gracias por tu sabiduría yo también voto por seguir con clases online porque los niños en casa va para rato Alicia vale me alegro que te haya gustado la clase no es nada fácil hacer una clase aquí en el centro por ejemplo en las clases habituales los alumnos ya saben dice ah pues mira este profesor es más intenso este es más suave o por horario es la clase que me va aquí date cuenta que sois 150 200 personas cada día cada uno con su propio nivel entonces bueno yo al final hago la clase que siento y que cada uno se vaya incorporando o saliendo en cada momento es decir pues yo esta no puedo me la salto esta no vale muchas gracias Roberto la clase ha sido genial apoyo la emoción para lo del retiro y conocernos sí, sí, sí no sé cómo lo haremos pero lo haremos vale María Luisa Roberto es un placer compartir parte de la mañana y de la tarde claro es que los domingos tenemos sesión doble por la mañana hemos tenido hoy el tsunami de las relaciones de pareja vale y por la tarde bueno pues estábamos aquí yo echaba de menos las clases Alicia yo también te echo de menos a ti ya lo sabes María un abrazo Pilar cuando vaya a Tarazón a ver a tu madre intentaré conocerte vale yo también yo también a ti tú también te apuntas al retiro Carmele pues claro que sí no sé dónde lo haremos pero sé que va a ser muy especial porque todo esto que está pasando nos une o sea somos una especie de gran familia a ver a mí ver los nombres de vosotros el caso de Carmele por ejemplo que no nos conocemos en persona pero que suele saludarnos y tal pues como muchos es como decir ah estás ahí ¿no? o Ana que siempre le hago la broma de que es la primera en llegar mira Ana ahora escribe esto gracias por la clase y especial especial a ver ok os he mandado la tormenta alicante un abrazo muy fuerte es de agradecer teniéndonos ahí muchas gracias por esta clase por la situación que tenemos un abrazo grande vale pues eso que que muchísimas gracias a todo gracias Sonia me encantaría conocerte soy de Aranda pero vivo en tres cantos Sonia pues pues nuestras vidas son casi paralelas porque yo estoy en Aranda todas las semanas y ahora estamos aquí en San Sebastián de los Reyes ya os decía que a Tres Cantos voy mucho con la bici cuando se puede ir y en esta época además con lo que está lloviendo esa zona entre San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos hay una dehesa y se llena de espárragos silvestres con esto que está lloviendo y la gente sin salir bueno no me quiero ni imaginar cuando podamos salir ahí y poder coger espárragos silvestres de la propia naturaleza va a ser una gozada bueno que un abrazo a todos sé que os juntáis aquí y yo me quedaría un rato porque además esta energía esta energía ayuda y además lo noto porque seguís estando ahí hemos terminado la clase la relajación pero estamos aquí todos juntos que sois muy importantes para nosotros también nos estáis mandando muchísimos mensajes de agradecimiento y la verdad es que reconforta muchas veces luego en el grupo de WhatsApp que tenemos entre los profes pues Irene o algunos otros profes pues compartimos mira ha llegado esto para darnos las gracias y la verdad es que es muy a menudo porque recibimos mensajes todos los días de vosotros pero os quería decir que vosotros también sois muy importantes para nosotros ¿por qué? porque sacas lo mejor de mí ¿sabes? esa energía que nos une a ti y a mí saca lo mejor de mí hace brillar mi corazón y cuando brilla mi corazón yo me siento mucho mejor también así que muchísimas gracias a vosotros para estar ahí y que paséis una buena tarde de domingo mañana a las 7 de la tarde estaréis con Irene y el martes tendremos yoga y meditación y bueno todos los días por la tarde los sábados y domingos a las 6 y el próximo domingo charla de psicología ¿vale? le estoy dando vuelta un par de temas pero si en el kailas.responde.gmail.com me queréis mandar por algún tema que podáis pensar que pueda ser interesante para hablar de psicología yo encantado estoy rondando ahí con un par de temas el de hoy era fuerte el tema de las relaciones de pareja pero bueno puede haber muchos más interesantes que vosotros propongáis chao familia un abrazo enorme desde aquí me quedo un instante a meditar con esta magia yo también chao